A ver, ¿quién se comió el queso? Oh oh En la película Nadie se comió el queso, no hay película del queso ya El día de hoy, en la casa de los famosos Maripilla está muy molesta con Clovis debido a que ella quedó mal parada cuando le estuvo gritando a Geraldine por el tema del queso ya que Clovis fue el que se lo comió y simplemente lo puso en las verduras del cuarto tierra donde Geraldine pues no le caía en coherencia que tierra dejara queso en las verduras y mencionó que bueno realmente esperaba y pensaba que alguien se hubiera confundido sin embargo Maripilla comenzó a gritar y bueno Rome le dijo a Clovis que ya no vuelva a hacer eso ahora Ariana menciona que ya quiere que sea miércoles de sorpresa por la noche del cine y Maripilla sí para ver quién se comió el queso y Lupilla menciona que sí que Clovis no debe de hacer eso y Clovis menciona que no hay tal película del queso pero quizás en algún momento si pondrán a Clovis tanto comiéndose el queso del cuarto agua que era el de la lasaña como comiéndose el queso de Geraldine y el problema que hizo a Maripilli que la dejara mal porque directamente se fueron sobre de ella tanto Geraldine por sus gritos de Maripilli como el público por la forma agresiva de siempre estar contestando Maripilli y bueno vamos a ver lo que sucede el día de mañana así que recuerda suscribirte porque será la prueba del líder y todo va a cambiar dentro de la casa y lo que sucede